5 curiosidades sobre el pez globo Este pez es conocido por su capacidad de inflarse y esta lo obtiene gracias a que puede expandir su estómago y al mismo tiempo tragar agua e incluso si es necesario puede tragar aire. Este animal posee un veneno extremadamente mortal para los humanos ya que es 1200 veces más potente que el cianuro y es capaz de matar hasta 30 personas adultas. Este pez no posee escamas y tiene la piel áspera. A pesar de su peligrosidad por el veneno que contiene este animal es considerado un manjar y es consumido principalmente en el continente asiático o en otros lugares donde venden comida asiática. Este pez es capaz de hincharse hasta 2 veces su tamaño o incluso más. Y bueno estas fueron las 5 curiosidades sobre el pez globo. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte.